hola gente de youtube y si este es el capítulo final de esta teoría pero bueno ya saben que cuando acabo una hago otra así que aquí están la propuesta es un qhps la humanidad de dxd se revelaba dos qhps de hiper caía en five nicks at freddys y la tercera teoría crossover infamose con sony prototipe y con esto ahora si empecemos esta teoría no es mi es de kim y ver 14 la mitad del nomu estaba destrozada llamas verdes y rosadas se veían por los trozos de carne aún intactos y su q corrió adentro de los dormir ignorando lo que acababa de hacer varios de sus compañeros de clases estaban heridos y otros se mantenían en pie intentando infligir daño a los nomus vio con terror como uno de los nomus iba a estampar su brazo contra mina yaoyama la chica rosada estaba herida siendo sostenida por aoyama los dos no podían correr de forma repentina todo el nomu se convirtió en serpentinas de muchos colores midori yakun gritaron los dos lo siento por llegar a estas horas midori yakun te ves distinto dijo mina de forma cautelosa a qué te refieres tienes algo en la cabeza y tu cabello es distinto sin hablar de esas colas cariño quizás debas cepillarlas hablo aoyama qué bueno bueno no es hora de hablar de mi aspecto y su cuagarro de forma inconsciente la argolla que sobrevolaba su cabeza esta misma se agrandó formando una especie de portal por aquí pueden llegar a mi fuerte es un lugar seguro protegido por magia de unicornio vamos mina chan aoyama ayuda en entrar a mina al portal suerte midori yachan cuídate midori yakun dijo mina antes de entrar por completo al portal lo haré haciendo un gesto de positivo con la mano y su cu comenzó a rasgar con sus uñas o mejor dicho en esos momentos garras a los nomus dañando el cerebro de los nomu en eso ayudaba a sus compañeros y otros a refugiarse en su fuerte hey beatriz creo que deberíamos crear un sitio seguro ya sabes por si una vaca extraterrestre cae sobre el mundo barra barra probablemente no sea una vaca lo que caiga sobre el mundo barra barra bueno beatriz pero si sería genial tener un lugar seguro barra barra aunque te dije que no lo vas a hacer ese lugar seguro verdad barra barra exacto y su cu usaba sus garras y dientes para hacer retroceder a los enemigos que se atravesaban las criaturas que en un pasado fueron humanos estaban siendo derrotadas por las manos de ese demonio novato me estoy cansando lo bueno que los demás están bien mientras usaba burbujas para encerrar algunos de los nomus pero tengo que hacerme responsable de las cuerdas que liberes en este show algunos héroes fueron asignados a evacuar a los civiles de los sectores cercanos del agua a lugares más seguros alejándolos del peligro en otro lugar el portal dimensional se encontraba en proceso de ser encendido solo necesitamos activar el portal para que pueda ingresar a este mundo bueno gracias a ese gnomo raro logramos conseguir el escondite de esos unicornios vaya desgraciado era ese gnomo la gente hace lo que sea por algo de poder apenas vio las condiciones del trato aceptó bueno y art broken es hora de comenzar con la diversión la máquina de encendido haciendo temblar el suelo del área luces brillantes se tendían expulsando corrientes de energías de diversos colores del portal salió una masa brillante y negra extendiendo sus brazos delgados afuera del portal dejando gritas donde sus manos se apoyaron después la masa agarró forma de un triángulo en su centro se abrió un ojo brillante o hace tanto tiempo que no estaba en esta repulsiva dimensión bueno little earth bro que en tu sueño pronto se hará realidad un mundo sin héroes los civiles del área han sido evacuados héroes profesionales y oficiales de la policía se llevan a aprendidos anomus y villanos que ya fueron derrotados la situación se había calmado pero eso no evitaba el hecho de que algunos se habían escapado por suerte la protección del campo de magia de unicornio se mantiene intacta dijo di per estudiando el campo de protección con una pequeña máquinas que mostraba estadísticas que cambian de altas a unas más bajas bueno señor di per la amenaza de vill parece que aún no es con su poderes sino más con sus contactos al parecer encontraron una forma de desactivar el sistema de defensa de va y por lo que me ha contado vill tiene el poder para hacer algo así con los códigos de seguridad desmantelar la protección les fue demasiado sencillo dijo analizando la situación el director tienes razón es susan vill tiene esta capacidad pero lo más probable es que este ataque fue para debilitarnos varios de nuestros compañeros fueron lastimados algunos están siendo trasladados en un estado muy delicado mis estudiantes también han salido afectados aunque vill no esté en nuestra dimensional sigue siendo potencialmente peligroso tienes razón señor di per di per vio a su hermana mavel a la distancia y se acercó a ella no sin antes despedirse del director nesu div div las barras de bill son más altas que nunca y su cu fue corriendo a su habitación ya en destruida abrió con rapidez las cortinas de su fuerte al abrir un espacio blanco decorado con algunos objetos los cuales no se podían mantener pegados al suelo en algunos de los muebles se encontraban sus compañeros de clases estúpido de que por qué me dejaste a mí y a los extras aquí sus manos se colocaron en los hombros de izuku y comenzó a agitarlo violentamente quería protegerlos protegernos mis bolas nosotros también somos héroes maldito idiota bakugosan tiene razón de kukun podemos cuidarnos y además también queremos protegerte protegernos entre todos midori yakun por favor deja que tus compañeros también te apoyen en la pelea gritó ida mientras agitaba sus brazos podemos defendernos hemos recibido entrenamiento para poder proteger a aprender a villanos dijo todoroki las otras palabras de sus compañeros de clases eran similares gracias chicos pero realmente siento que toda esta situación fue mi cul sus palabras fueron interrumpidas por un gran estruendo todos salieron del refugio hasta beatriz topándose con el desastre el cielo era rojizo con burbujas brillantes en lo más alto estaba estaba un triángulo negro el cual irradiaba una luz brillante s s s s s vuelme etaga in don't know where don't know when batino vuelme etaga in en el cielo rojo sobresaltar el triángulo de color negro brillante mil estiró sus brazos estrellándolo en los edificios cercanos los gritos se escucharon por todas partes las burbujas que antes se mostraban en el cielo bajaron al piso provocando más pánico en la gente es vil grito diper había visto más estadísticas pero éstas no eran suficientes como para que el monstruo dimensional pudiera entrar a su dimensión el maldito demonio astuto seguro encontró una forma de no ser tan notorio lleven a héroes para socorrer a los civiles y llevarlo a una zona segura gritó el jefe de la policía los héroes disponibles se comenzaron a movilizar a socorro y auxiliar a los civiles que probablemente quedaron atrapados cuando estaban a punto de salir de la escuela de héroes una ola de color oscura con tonos del arco iris atravesó toda la zona hasta que chocó contra la ua dejando visible el campo de protección hecho con la magia de unicornio veo que su campo si funcionó señor punto diper dijo nesu colocando sus brazos en su espalda manteniendo su calma natural hay que traer a la gente a ua es un sitio seguro diper hablo dip dip iré a ayudar a recover gel no te lastimes dijo mabel cuida tener extendió sus brazos a donde su hermano para darle un abrazo el cual sin dudas aceptó tú también mabel los dos se dieron palmadas en su espalda y se despedirán el uno del otro diper sacó de un maletín una arma de tamaño accesible la encendió dejando ver un color verde claro en la punta del arma esta vez si morirás bill somes unidais que pesmiling trog just like you a lo is do y su comidoria atónito al cielo su rostro se frunció en enojo bill había entrado a su dimensión y recordó su sentimiento de culpabilidad más rabia y frustración se apodera de su mente no voy a dejar que ninguno de ustedes muera una jaula triangular encerró a todos los cercanos de izuku todos quedaron en shock y confusión ante esto de kukum que estás haciendo nerd de mierda sacamos de aquí este no es asunto suyo debo hacerme responsable de mis actos midori yakun no tienes que hacer solo ahora también soy un demonio y lo hice todo esto por un sueño midori yakun podemos ayudarte en esto quiero gracias pero debo resolver mis problemas y afrontar la realidad izuku miró a sus compañeros las lágrimas decoran su rostro cayendo al suelo en gotas por sus ojos se pasaron escenas de un mundo en el cual nunca aceptó el trato débil uno donde no se adentró de más en ese bosque uno en el que obtuvo un kirk por medio de su ídolo uno donde no llevaba la culpa de llevar al mundo a su perdición solo por un sueño todo por su estupidez e inocencia de no darse cuenta de lo que era vil izuku saltó alejándose de sus amigos de las personas que estuvieron con él todo ese tiempo que lo apoyaron sin importar qué pero lo que iba a hacer sería por el bien de ellos todo por ellos de kukum el chico de pelos verdes iba saltando alejándose de una viendo todo el caos haciendo que la culpa ira aumentará cada vez más cuando estaba cruzando una de las calles sintió algo que lo empujó a un lado de la ruta era un monstruo que sólo tenía un ojo su piel negra que tenía salpicaduras de blanco en la espalda grandes garras las cuales también compartían el color blanco el menor agarró el brazo del monstruo y comenzó a torcerlo con fuerza provocando un grito el monstruo que con su otro brazo intentó acercar al cuello del adolescente para que lentamente se fuera incendiando en llamas rosadas y verdes que bailaban en el brazo del monstruo la criatura se retorcía al tacto del fuego y combinando el brazo ahora fracturado el dolor comenzaba a acumularse en él izuku se paró del suelo saltó al monstruo y con una patada rápido arrancó la cabeza del ser cuando la cabeza salió en vez de sangre confeti se esparció tendrá tiempo de tomar un té un tiempo más tarde izuku se agachó a la altura del ser ya inmovilizado por supuesto no recibió ninguna respuesta ya veo lo siento por el golpe el chico siguió su camino saltando y comenzó a tararear una canción iba eliminado a los monstruos y los invitaba a tomarte en forma de disculpa pero si no los eliminaba causarían problemas a los demás y izuku no quería eso tilde blueski es drive de dark luz izuku fue cantando por las calles llenas de caos llegó abajo de la contusión triangular y se propulsó y voló directamente a la puerta del sitio adentrando a la morada si antes gritar sin su permiso voy a entrar así izuku se acercó a un trono que aún se encuentraba en construcción era gigante y superaba por mucho su tamaño o pequeño izuku veo que has venido a visitarme mil voy a matarte por qué tan frío ni un abrazo izuku saltó a golpear a vil con su brazo envuelto en llamas apuntando a su único ojo cuando una capa prácticamente invisible protege el ojo y expulsa a izuku para atrás veo que estás tratando de ser un héroe porque no te unes a mí somos prácticamente lo mismo no lo somos te veo alterado al cny quizás es porque sabes que esto es tú mil estiró su mano a donde izuku para aplastarlo el chico esquivó la mano pero aprovechó la cercanía de la mano para treparse formar sus dos brazos en tijeras e intentar cortar o dañar la mano débil el demonio de los sueños envió a cabezas de osos de colores brillantes que salieron propulsadas a defender la mano del demonio el niño recibió varias de las mordeduras por parte del demonio cuando se iba a incorporar del ataque para que una mano se colocara en su cuello sintió cinco dedos apoyarse uno por uno en su piel después como su cuerpo se desmoronaba se dividía en fragmentos sentía el dolor pero seguía vivo y su cuerpo no permitía seguir desintegrando más de lo que ya había sucedido supongo que no muere gracias a tener parte de tus poderes bill lamentablemente no puede quitárselos en el trato sólo decía que me llevaría fuera de gravity falls pero no que me obedeciera fue un error mío izuku se mantenía en el piso con varias partes de su cuerpo separadas del torso líneas pequeñas y verdes unían nuevamente su cuerpo a su posición anterior a pesar de estar separado podía sentir el frío del suelo por todo su cuerpo le sorprendió y entristeció no ver señales de sangre una muestra más de que su lado humano lo había abandonado tilde blue skies drive the dark clubs farall wise dipper iba corriendo con héroes profesionales escoltándolo se dirigían a la torre de bill el joven de pelo castaño perfeccionó el arma que fue destinada para destruir a bill de su tío abuelo ford destruir a ese demonio de forma definitiva fue una de las metas de dipper por varios años algunos de los héroes se habían detenido a luchar con algunos de los miembros de la liga de villanos y otra asociación de villanos que se habían aliado mientras que el iba apresurado porque en el momento en el que encontró a los chicos del primer curso de héroes y a otras personas encerradas luego de una ligera interrogación descubrió que el niño que había hecho el trato se había muy posiblemente por sus palabras a matar a bill sonaba estúpido pero el chico de cabello castaño conocía el sentimiento de la frustración y rencor al final él saltó directamente a la cara triangular débil con la intención de golpear su rostro por un movimiento que fue llevado a cabo solo por sus emociones esperaba que el niño estuviera bien los amigos de izuku estaban preocupados por él pero no podían salir de sus obligaciones había muchos ojos vigilándolos y escapar para buscar a su amigo sería prácticamente imposible agregando que tenían que ayudar a los civiles y evacuar a la mayor cantidad de personas adentro de una mientras que otros profesionales se encargan de destrozar a los monstruos y pesadillas débil los compañeros de izuku sólo podían soñar y esperar a que llegue sano ya salvo mientras tanto izuku había logrado reconstruir su cuerpo peleaba mano a mano con shigaraki mientras que el monstruo triangular devoraba una palomitas de canguín las cuales tenían diversos colores llamativos mientras opinaba de la pelea con bromas sobre como el cuerpo de izuku se separaba y se volvía a unir gracias a la peculiaridad de tomura shigaraki tampoco se encontraba también tenía diversos cortes los cuales no presentan un peligro mortal para él pero el dolor que le provoca no le permita moverse con toda su agilidad posible los cortes fueron hechos por las uñas afiladas del menor de cabello verde y rosado qué demonios tomura vio como las manos de su contrincante se ilumaban de la nada con un brillo blanco prácticamente hipnotizante en su momento de confusión las uñas destellantes de izuku se clavaron en la cabeza del villano la mente de shigaraki se llenaron de recuerdos de su pasado cuando decidido exterminar al símbolo de la paz cuando sensei ahora preso lo recogió de las calles cuando nadie más lo hizo sus días en las calles después de despertar su peculiaridad el momento en el que su kirk se activó matando a su familia y finalmente los recuerdos felices con sus familiares después de eso puedo sentir un ardor en sus huesos piel la sensación del como fluía hilos de sangre por su cabeza que su punto de incia era donde aún se encontraban las afiladas uñas clavadas luego sintió como todo se volvía borroso la sensación de cansancio y de tranquilidad se iba apoderando de él tibi ferre con arenturtenko san izuku despejó sus manos de la cabeza de ahora un niño pequeño de cuatro años de pelo negro lo envolvió en una cápsula verde la cual se elevó a unos centímetros del suelo y se alejó de la guarida de bill se dirigió a la escuela de héroes o veo que has transformado a art broken en un niño bill se acercó rápidamente al pequeño cuerpo de izuku agrandándose y mostrando una figura más amenazante ahora sólo somos tú y yo bill izuku se encendió de forma literaria y intentó darle con todo su cuerpo en el ojo del demonio uno capa llenos de púas se atravesó en el paso delante del adolescente pinchando y atravesando varias partes de su cuerpo se alejó rápidamente dejando un rastro de pequeños hilos verdes soltó un chillido cuando se despejó totalmente de la capa ahora se encontraba más enojado se colocó en cuclillas y saltó rebotando en las paredes dejando un destello verde y rosado detrás de él en ese momento atravesó la parte de atrás de izuku sacándole el ojo por la parte de atrás maldito mocoso sabes lo mucho que cuesta regenerarse comenzó a buscar por todas partes al chico sin poder gracias a la falta de la vista el adolescente estaba en el piso adolorido por la fuerza que había empleado para atravesar a vil ahora que no puedes es mi oportunidad de matarte izuku susurró exponiendo una bola azul en su mano no no es tu oportunidad vil aplastó al niño con su mano su pupila se había regenerado dejando paso a una pequeña visión de su alrededor comenzó a apretar el cuerpo del chico de cabello verde y rosado cada vez más rayas que se tornaban en los patrones de una pirámide de los mismos colores de su cabello de asomaron por todo el cuerpo del menor izuku invocó a cinco cabezas con el molde de beatriz y éstas abrieron sus bocas dejando ver el anterior brillo azul de antes siendo preparadas lentamente dentro de sus bocas eso no te va a funcionar con su brazo restante se hizo explotar en un montón de murciélagos a las cabezas con el molde de beatriz el rostro de izuku se llenó en desesperación y frustración mezclada en el momento en el que vio el mismo brillo en el cual había creado antes ese poder tenía la capacidad de debilitar a demonios de poder fuerte a costa de también debilitarse temporalmente al dueño del ataque pero izuku no tenía un poder fuerte al estar contenido en un cuerpo humano la historia continúa abajo moriré sin lograr nada para derrotar a vil soy un idiota pensó izuku con tristeza recordando a todos sus cercanos en el momento pero esto quizás sí un línea blanca con reflejos azules atravesó el sitio entrando en el ahora completo ojo débil un horripilante y desgarrador grito se escuchó por todo el sitio dejando por unos momentos sordos a todos los cercanos la forma triangular débil se comenzó a desmoronar dejando paso a una bola de carne rojiza la cual en varias partes tenía raíces que en sus puntas portaban ojos con iris amarillas y pupilas negras un sombrero hecho con roca que se fue desmoronando y haciéndose polvo rápidamente cayendo al suelo como una imitación de estrellas fugaces pasando a un esqueleto que un muy mal estado para que éste acabara cayendo como nieve al suelo del mismo modo izuku cayó a suelo pero el de forma furiosa y sin gracia diper izuku quería agradecerle en serio quería hacerlo pero no lograba que su voz saliera el joven adulto había ayudado a derrotar a vil algo que él no había podido hacer chico te encuentras bien diper se acercó corriendo cuando se detuvo de forma abrupta cuando un grito de dolor demasiado humano saliendo la de garganta del chico la piel de izuku se comenzó a terminar el patrón rayado en sus brazos haciendo que un desecho de luz se saliera del cuerpo del menor posteriormente el cuerpo se abrió como una baúl viejo rastros de sangre sólo las luces y una ligera canción en un momento a otro un arco iris se expulsó en forma de olor a él y mandó toda la ola de locura de vil chico la plataforma aún se mantenía en pie en una pequeña parte donde se encontraba el cuerpo una zona donde se encontraba el espacio en torno grises se podía ver al adolescente flotando sobre su cuerpo humano con dos cuernos en su frente que en el medio yacía un triángulo blanco su cabello ahora albino con reflejos verdes ojos verdes con triángulos blancos invertidos en ellos lo siento por los problemas que he ocasionado para compensar lo puedo darles helado y su cual sos humano en lo alto dando una señal de saludar nadie habló por la confusión y la incertidumbre de la situación lan debe haber un demonio de los sueños de esta línea de tiempo para mantener el equilibrio del multiverso espero verlo pronto y con mucho oro eva forma del demonio de los sueños hizo una reverencia a todos los presentes para después explotar en un montón de dulces y que la plataforma de la construcción de vil se demorará bajo de ellos dejó a lambdas con formas de unicornios para amortiguar la caída de todos una pequeña nota cayó del cielo aterrizando en la mano de diper will you play a cesar y ello todo de floxtat y no tell te me won't belong supongo que aquí acaba la era de los sueños de vil se per y aquí acaba la teoría nada más quiero hacer un trato quien descifre las siguientes palabras y vote por una de las teorías que ya dije al principio la subiré sin más así que aquí están las palabras o el me eta gain don no were don no en bat y no el me eta gain somes unidades que epe smilin trog justly que yo a lo ais do tilde blue skies drive the dark clubs far a lo ais will you play a cesar y ello todo de floxtat y no tell te me won't belong y es todo sin más adiós post data yo sé qué significa esto así que no traten de engañarme